Lo encadenan, como a las 12 de la noche lo encadenan a uno, de pies y de manos, y ahí lo tienen a uno encadenado. Desde que me suben al avión, me debían de subir así, sin atarme las manos, sin nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo un delito que sea criminal o que algo. Les dan indicaciones de cómo tiene que hacer uno para ponerse el chaleco, por si el avión tiene un desperfecto y todo esto, pero uno cómo se va a poner eso, se imagina que viene todo amarrado. Si tienen un desperfecto, que la puerta está aquí, la puerta está allá, pero uno cómo se va a salir y viene amarrado. Somos humanos y, bueno, yo pienso, los Estados Unidos son los que hablan más de los derechos humanos que de ellos y todo eso, pero ellos son los que más violan esos derechos. Sonidos de la ciudad, 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 son ¡Gracias! 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 En mi caso, yo estuve 20 años en los Estados Unidos. Ellos me acusan como... como... como delincuente, pero... de delincuente, o sea... hay como... le dijera como la mitad de las personas que somos deportados que no somos delincuentes. Que venimos... que hemos cometido el error de ingresar al país ilegalmente, pero... tal vez ya los han deportado veces anteriores, pero no andamos haciendo nada malo en los Estados Unidos. Andamos nada más proveediendo por nuestra familia, ¿me entiendes? Trabajando por nuestros hijos y nuestras señoras. Les voy a pedir, de favor, de que no estemos hablando mucho, porque les van a agilizar el trabajo ya. Ya les dijeron paso uno, paso dos, paso tres, sí. Bueno, entonces, ese es el trabajo que se está haciendo allá. Las instalaciones aquí son pequeñas. Entonces, si ustedes están hablando de habla... ¿Qué? 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 Yo estoy en los Estados Unidos desde 1992. Me casé, tuve mis hijos. Allá, por cierto, ya ellos están ahorita todavía. Tengo un hijo que va a cumplir 14 años y mi niña va a cumplir 3 años en septiembre. Mi niña, por cierto, cuando yo hablo con ella me dice que cuándo voy a llegar a la casa. Siempre me está diciendo que me vaya para la casa, ¿me entiendes? Pues mi esposa también me necesita. Yo me dedicaba a la construcción, oiga, haciendo puentes. Me deportaron en el 2011. 20 de julio del 2011 llegué a El Salvador. Me estuve acá casi un año porque mi esposa aplicó por mis papeles. Ella es ciudadana americana. Me dijeron que no podía entrar a los Estados Unidos por 10 años. Entonces, pues decidí regresarme con mi familia. No me voy a esperar 10 años aquí en El Salvador, estando alejado de mi familia, de mis hijos y mi esposa. Y para el primero de julio del 2012 ya me habían agarrado las autoridades americanas. Y desde entonces estuve preso hasta el 9 de abril que regresé a El Salvador. Yo estaba en el estado de Virginia. Mi esposa andaba manejando. El policía me arresta porque mi esposa en primer lugar se paró en una línea amarilla que le dicen allá, ¿verdad? No se podía parar. Entonces el policía se acerca a nosotros y dice que por qué le habíamos parado allí. Entonces mi esposa le explica que nosotros entrábamos y salíamos de la tienda. Entonces dice, me sintió el sumo alcohol. Yo había tomado pero ya no andaba borracho. Me dice el policía que me iba a estar la noche de la cárcel, que el siguiente día iba a salir, ¿me entiendes? Pues cuando llegó a la cárcel ahí estaba el oficial de ICE y él pues verificó que yo había sido deportado en el 2002 también. Anteriormente me decían, no, tú has deportado. Pues así fue como vine para El Salvador. Aquí ahorita me he venido a arrimar a la casa donde mi hermana, gracias a Dios pues me ha abierto las puertas, ¿me entiendes verdad? No, le digo que no sabían, de presto venía él cuando asomó, lo vimos que ya venía llegando. Él no lo había avisado. Fue sorpresa. Fue sorpresa. Sí, él dice que se va a ir de nuevo, porque como aquí está dura la situación. Pues sí, y por sus hijos, que ya los ha dejado. Y usted sabe que cuando queda la familia por allá, no es lo mismo. Hay que estar, no es como estar junto, pa. Él es mi hijo, mire, cuando él tenía 11 años. Se llama Caleb. Y ella es mi niña, mire, cuando ella tenía 2 años. Ella es mi esposa con mi niña cuando mi niña tenía 9 meses. Así me recuerdo yo de ella. El día lunes que me sacan a mí, que me iban a mandar el día martes para acá. Pues la mujer se puso a llorar y todo eso, y se puso bien decepcionada. Porque no le habían tomado en cuenta los migraciones, la petición de ella. Y la niña le preguntaba que por qué lloraba. Entonces dice que le dijo, Memo ya salió de la cárcel, porque ya sabía que estaba en la cárcel. Y dice que vamos a encontrarlo, y le decía. Y ella pensaba que yo ya iba a llegar a la casa. Y el siguiente día que yo estoy hablando con ella, me decía, Memo, home, home. Que me fuera para la casa, ¿me entiendes? Ya voy a llegar, le digo yo. Miren, los planes que yo tengo es de estar junto con mi familia. Porque también uno al mismo tiempo piensa que si vuelvo a caer preso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mi padre. Gracias a Dios, mi padre. Gracias a Dios. Finalmente, nos contamos poco dinero para poderles apoyar Mi nombre es Víctor Manuel de la Cruz Gutiérrez, trabajaba en una tienda de alfombras, de decoración de alfombras. Caminamos dos días y dos noches, caminando solitos, a modo de salir adelante, pero nosotros pensando que ya estando ahí en Dubla ya la habíamos hecho, que ya nomás iban a ir a recogernos y llevarnos para arriba, pero yo nunca presentí que nos iba a agarrar migración. Cada persona tiene un caso diferente, hay muchos como yo que vienen deportados y tienen familiares allá en Estados Unidos y así como esa ley que dicen que no están deportando, solo puros criminales, pues la verdad nosotros no somos criminales, nosotros somos personas que estamos allá por un sueño americano y pues es injusto que nos separen de nuestra familia. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Que la cámara de la ley, yo le creo que tiene un sueño americano, no lo voy a ocupar. Ya lo voy a ocupar. Yo lo estoy en la sala, aquí... ¡Qué es todo esto! ¡Quítate! ¡Qué es todo esto! ¿Cuándo nos damos de regreso? ¡Cuándo nos damos de regreso! Entonces nosotros salimos, unos se querían regresar y pues nosotros decidimos ir para adelante y no para atrás. Como pueden ver aquí es cuando estaban los Estados Unidos. Las fotos. Mira que está tan sucio por el polvo. Y aquí estaba en un parque de Atlanta. Aquí está mi abuelita, aquí está mi mamá y mi hermano. Y como pueden ver aquí está mi bebé también. Es el que les digo que es de Estados Unidos. Ahora tiene tres años. Ahí está. Es él. ¿Que no lo has visto por cuántos días ahorita tu bebé? Por dos meses y medio. Igual aquí está ella, mi esposa. Aquí fue donde estábamos en Kintoki. Fuimos a visitar a otro cuñado, un hermano de ella. Como ven somos pobres pues vamos a luchar para salir adelante ya. Como ven pues sí. Uno se arriesga pues pero como dice el que no arriesga no gana. Y el sueño es estar allá para salir adelante de nuevo. Y estar la familia juntos más que todo. Que es lo más importante porque el futuro de mi hijo es allá. Que uno se acostumbra más y luego cuando no estoy yo como aclama. Llora porque no estoy. O sea que nunca se ha esperado de mí. Y en migración no le importa si tienen hijos o no tienen hijos. Ellos para eso agarran. Y luego allá los acusan a uno de criminal. Y eso no es bien para uno pues porque uno va buscando el sueño americano. O sea no importara que lo separaran a uno. Póngale que no tuvieran hijos pero con hijos. Es lo más duro que puede haber en la vida. Separarles de los hijos. Ella es mi mamá. 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 5 de acá, como acá están medio, vamos a tomar 5 de acá y 5 de acá. Paso 1, paso 2 para que no estén preguntando. Paso 2 van a pasar con la policía para hacerle un levantamiento de huellas. Allí lo pichamos. No es que sea del cuarto banco, sea el chef. Entonces, y la tercera que le van a dar sus pertenencias. Ok. La otra que si alguno... Mi nombre es José Efraín Martínez. El 1 de mayo del 2006 me fui, porque no había trabajo. Decidí irme para allá y allá viví los 7 años. Cuando entré, yo entré ilegal. Pasé por migración reportándome para que no... O sea, para que ellos me mandaran una cita, pero ellos nunca me mandaron una cita. Entonces, ellos dicen que hicieron una corte. En... ¿cómo se llama? En ausencia mía. Entonces ellos me deportaron. Pero yo no sabía, no me daba cuenta. Digamos, a los 3 años de estar allá, como yo me acompañé con una muchacha. Con una de Puerto Rico. Y a los 3 años de estar juntos, 2 años de estar juntos, nos casamos. Y el 4 años de estar juntos. ¡si que había trabajos y no incompleto! ¡Suscríbete al! estaba trabajando en verovitz en florida entonces mi esposa me llamó y me dice que su mamá venía de nueva york que la fuera a buscar al aeropuerto este y venía manejando pero el carro estaba normal el policía me prendió las luces y me dice este sabe por qué lo detuve verdad yo le dije no no sé porque si el carro viene corriendo normal lo que es el límite entonces me dice la luz de su tablilla me dice está está quemada y me dice en tiene su licencia yo le digo no no tengo licencia le digo yo pero tengo el pasaporte y me dicen denmelo y le di el pasaporte porque si lo andaba y me dice este sabía me dice que aquí es legal andar manejando sin licencia me dice ya son ilegales me dice también no le digo yo son ciudadanas me sí porque no maneja una de ellas yo digo porque para él digo mi suegra ya ni se lo que hasta señora ya está tiene como unos 70 años quizás por ahí yo digo mi esposa se siente mal por eso no maneja o sea además que no conoce que el área yo yo tengo siete años de manejar le digo los siete años manejado a mí el policía me ha parado y me pregunta cosas y luego me da una multa tal vez de 200 300 dólares voy y la pago pero nunca me ha arrestado entonces me dicen sí me dice pero aquí no estamos en su condado me dice este es otro condado y este condado es así además que usted me dice tiene un hold de migración usted está usted automáticamente está deportado yo a él le dije cuando vino yo todos los días te lloraba porque si yo lo lloraba y ella también ella lloraba y yo no lloraba delante de ella para no ser la sufrir y entonces yo decía pero dios me lo va a ser bueno y sano yo no perdía la fe y ella también pero yo lloraba en la noche él es mi hermano el que que está aquí con nosotros y y a mí me da bueno yo siento muchísimo gusto y le doy gracias a dios que que él regresó con bien pero yo digo yo me pongo a pensar si nosotros cuando entramos a nosotros llevamos pasaporte y todo y algún documento que es verdad que somos salvadoreños no vamos a hacer nada de malo no llevamos ni drogas no llevamos ni armas no llevamos nada sino que lo que vamos a trabajar pues aquí si usted se da cuenta aquí imagínese cualquier americano puede venir nadie lo anda agarrando nadie los mete presos ahí pueden andar en cualquier parte no le preguntan si son legales o son ilegales verdad o sea y uno así como ellos andan aquí bien así normal nosotros también tenemos derechos somos americanos porque americano somos todos las instalaciones aquí son pequeños nosotros hacemos una verificación de consulta entonces y el cliente acepta lo decía mucho que iba a quedar detenido entonces se le está aclarando para que el día de mañana digan no me dijeron nada entonces pero pedirle la colaboración con ustedes mantengamos esto en orden no quiero ver nadie nadie parado una regla acá y la otra regla como ya dijo va primero lo que nacido en un oriente occidente central para central pero el que me está haciendo muy acá no es el último regla que pongo acá por eso hablamos son reglas entonces por eso le pido de favor que ustedes me guarden el orden del empleo además somos salvadoreños y no creo que no quiero conocer un desorden para que les agilice el trámite más rápido ustedes para que salgan de casa ya le dijeron uno y el sentimiento es de que son personas malas que estamos hablando de allá y también muchas veces de acá mismo sentimiento de que son personas malas las que están viniendo entonces nosotros queremos decirle al pueblo allá norteamericano miren están deportando para ustedes verdad la gente que deportan son estadísticas para nosotros son padres hermanos hijos abuelos estamos haciendo estudios si no les molesta van a ver compañeros compañeras también que pueden tomar su testimonio lo que quieran pero si no quieren estar bien pero nos interesaría pues que nos cuenten sus historias verdad y que podamos nosotros deponer el rostro humano a la deportación en los eeuu en la última década se ha incrementado la persecución a la comunidad indocumentada un ejemplo de esas políticas es de que históricamente la autoridad para implementar la ley de inmigración ha sido una actividad exclusiva del gobierno federal pero más y más ha estado otorgando la autoridad a alguaciles y a policías locales y a policías estatales y una de las razones por las cuales se están haciendo eso es porque tienen una cuota de deportación al menos durante la administración obama hemos visto que han puesto un número ahí y ese número es que quieren deportar 400 mil personas cada año en lo que va de la administración obama han deportado a más de 1.5 millones de personas más que en los 90 años antes de que obama entrar al poder el único modo como pueden cumplir con esa meta de de arrestar y deportar a 400 mil personas de modo de que un policía ahora si lo para por manejar sin licencia en muchos lugares no lo hacen en todos lados en el país pero en muchos lugares si lo paran por manejar sin licencia lo que pasaba es que le daban una multa y usted iba y pagaba la multa en muchos lugares en los estados unidos ahora si eso ya no ocurre lo agarran y inmediatamente lo transfieren a migración si sospechan de que usted es un criminal que la persona es un supuesto criminal o un supuesto indocumentado usted va a ser llamada también usted también sí ay no es este vaya Ya, ya. ¿Hola? No tiene ahí. ¿Qué sigue? No, las que vieran. ¿Hola? No, 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 se corta. ¿Hola? Mi nombre es Sarai Joya y estuve viviendo nueve años, así corridos, pero antes estuve 13 años. Mi madre es ciudadana, mis hermanas ciudadanas, mis hijas ciudadanas, mi futuro esposo ciudadano. Ahí se está abusando bastante de muchas personas que no se lo merecen. Yo entiendo que la persona que ha hecho un delito que sea castigada, perfecto. Ok, no, no, ni que discutirlo, pero a veces agarran personas que porque van, ok, si alguien anda manejando sin licencia y va un acompañante que no tiene papeles, también se lo quieren llevar, sin importarle cuánto tiempo tenga esta persona allá. ¿Qué tenga allá? ¿Cuántos hijos va a dejar esta persona sufriendo? No, no, no. Para los dios, ¿vamos de un sol? ¿Lo tienen que pasar, güey? Pues sí, pero dije, la maestra que entró en la media, bueno, lo va a dejar. Es que ya te quedan todos regados ahí, los ponemos todos acá. Yo vengo de portada de Estados Unidos, he estado 23 años y me tiraron por una infracción que andaba manejando sin licencia. Y ya luego que lo agarran a uno, lo tiran a las prisiones donde están los criminales y donde hay mucha gente que no deberían de revolver a la gente por una infracción o por una entrada al país sin papeles, un documentado que por primera vez llega al país. Se me hace un gusto que lo tiren junto con la gente criminal en las prisiones. Mis hijas están allá, tengo dos niñas, una de 19 y una de 15, nacidas allá. Y pues hasta la fecha mi récord ha sido limpio completamente porque yo al gobierno, al estado, donde yo creé nacieron mis hijas. Nunca le quité ni un 5. Nunca le pedí un 5 para mantener a mis hijas. Toda mi vida está en Estados Unidos. Mi hijo, mi mamá, mi hermano, mis tías, mis tíos, mis primos, todo, mi abuelita, todo. El único que está aquí es mi papá y no lo conozco. Y estoy esperando que me ayude. Yo nunca he hablado con él. No sé si me va a querer ayudar, ¿me entiendes? En verdad no sé. No sé qué va a pasar. Es bien raro estar aquí, ¿me entiendes? Estando acostumbrado a estar allá, nunca pensé que iba a estar aquí un día. Me arrestaron y eso es malo para ellos. A ellos no les importa lo demás. Que tenga familia allá, que sea, mira, me gradué de la high school. Yo pensaba que eso me, con el Dream Act que supuestamente está pasando, yo pensaba que eso me iba a ayudar. O no, no me ayudó para nada. ¿Aló? ¿Habla Luis Alonso? Aquí estoy. Aquí estoy en el aeropuerto de El Salvador. Gracias. ¿A mi papá? Dice que me va a venir a recoger, que está en San Salvador ahorita. ¿Emocionado? Estaba emocionado, como casi feliz de oírlo. Y estamos acá, pues, porque allá estamos luchando contra las deportaciones, tratando de que el número de deportaciones disminuya significativamente. El gobierno allá tiene la meta de deportar. Entonces están usando un montón de artimañas, ¿verdad?, para agarrar a la gente y deportarla. Entonces estamos tratando de ver el fenómeno de la deportación, pero desde acá, desde El Salvador. Una mirada desde aquí hacia allá. Porque tenemos la mirada de allá para acá, ¿verdad? Pero queremos ver qué es lo que sucede acá, ¿verdad? Y llevar para allá, otra vez, las historias. He podido ver la transferencia de gente de un estado policial a otro estado policial. Es decir, el modo como se maneja el tema de migración es que se compara con la criminalidad, con la inseguridad, ¿verdad? Cuando el tema de inmigración es un poco distinto. Entonces, esa idea de que por seguridad vamos a deportar y que aquí por seguridad también vamos a recibir, se me hace un poco incongruente, porque la mayoría de personas que vienen no son personas que representan un peligro para la seguridad pública, ¿verdad? Entonces, se me hace muy interesante de que esa transferencia es igual, el manejo de la gente es igual. Pero hay un segmento de gente que se van a estar aquí dos, tres días y luego van en camino otra vez. Y esas personas porque tienen a sus seres queridos allá, tienen a sus hijos. Cualquier persona en este mundo que tiene hijos, el amor que uno tiene por sus hijos es indescriptible, no tiene ningún límite. Y la gente cruzaría cinco, diez, quince fronteras. Y ese es el modo de cómo estar con ellos y de garantizar de que van a tener un futuro mejor. Ninguna de las personas con las que yo he hablado anticipan la idea de traer a sus hijos a vivir en El Salvador. Todo el mundo está bien claro de que los hijos tienen el futuro allá. Mire, yo lo pienso hacer pronto. Para mí, la próxima semana vamos a ver si emprendemos viaje de nuevo, porque mi familia, como le digo, mi familia es primero y necesito estar con mi familia. No, quedarme aquí no es opción, oye. Quedarme aquí no es opción. Porque usted sabe que aquí para conseguir trabajo está bastante duro, ¿verdad? Eso y otra cosa también de que... Sí, yo valoro a mi familia que está acá también, ¿me entiendes? Pero mi familia primaria está en los Estados Unidos. Pues descansar unos días y luego regresarme para atrás, para estar con ellos y luego regresar para atrás de nuevo. Esos son mis planes. No, pues estos son unos recuerdos que trajimos de los amigos que hicimos allá. Ellos me los hicieron. Yo no los hice, no que los hicieron ellos. Ah, esto es para mi esposa. Son unos anillos para mi esposa. Aquí dice, te amo, Greicy. Y en el otro dice Greicy. Y tiene corazoncitos nomás. Pues por el momento yo voy a hacer un currículum y voy a ir a dejarlos a ver si me sale de trabajo. Y si no, pues, no voy a tener que regresar otra vez, volver a intentar irme otra vez. Si yo no puedo rehacer mi vida así, de vamos, encuentro un trabajo estable que yo crea que puedo sacar adelante a mis dos hijos, porque yo tengo dos hijos aquí, y o sea, para mantenerlos y mantenerme a mí, para pagar, digamos, para una condición, vivir un poquito mejor, yo me tendría que ir otra vez. O sea, yo me tengo que ir. Nuestros países son cómplices en ese proceso. Siento que para El Salvador, verdad, exportamos inmigrantes cuando están allá, cuando llega la gente allá. Y somos el hermano lejano cuando se manda la remesa. Pero cuando viene la gente acá es otra cosa. Esta administración, el presidente Obama, habla muy bonito y habla de cómo los Estados Unidos es un país de inmigrantes, verdad, de que debemos de honrar ese legado, que es un país que ha sido construido por mano de obra inmigrante. Es lo que dice, que debemos de ser, que debe ser un país que le da la bienvenida a la gente, verdad. Entonces, este, nosotros empujamos para que al menos dejara en libertad aquellas personas que están establecidas, que tienen a sus hijos, que tienen sus trabajos, verdad, que al agarrarlos y deportarlos, pues causaría una crisis en la familia. Que nos den la oportunidad de poder estar de nuevo con nuestras familias, para nosotros eso sería lo... sería nuestra... es nuestra prioridad y sería de que, verdad, algo muy importante y que por favor revisen los casos de que muchos de nosotros no tenemos récords criminales en los Estados Unidos como ellos cuentan, ¿me entiendes? Y que los que no tienen récords criminales, que si por favor, pues, se los diera una oportunidad más porque nuestras familias están primero y que no lo hagan por nosotros, no que lo hagan por nuestras familias, ¿me entiendes? Nuestros hijos y nuestras esposas, que ellos son los que sufren. Pues, él dice que ya no hay más deportaciones de gente que de padres de familia, pero es mentira, pues, porque ahí inmigración parejo está agarrando, no solo criminales, no que a él no le importa puro parejo, agarra a padres de familia. Si uno lo ven caminando, ya lo levantan. Nomás solo andar caminando y eso es injusto, pues. Tendría uno que cometer un crimen o algo para eso. No, pues yo le dijera que me diera la oportunidad de, o sea, residente, que si me pudiera la oportunidad que me investigara bien y que, o sea, para que no me deportaran, que me dejara viviendo ahí en los Estados Unidos y aunque sea unos 10 años más y luego si me quiere tirar que me tiren. Pues al menos que le den un poquito de tiempo a esas personas para que se, ok, si arrestan a una madre, que le den tiempo para que vaya y le saque el pasaporte a sus hijos para que puedan moverlos con ellos. No, pues yo lo único que tengo que decirle es que tome en cuenta una de los hijos, las familias que ellos están tirando a la basura por tantos años y que tengan un poco de tolerancia con la gente. Está bien que no tengan tolerancia con los asesinos, los vendedores de droga, los violadores de niños. Con eso es que deben de aplicar la ley. All right, Mr. President Obama, I consider myself an American. I don't know why you deported me. I made one mistake. I think I should have been pardoned. I don't know what happened, but I mean, I'm not mad at you. Just stop. Stop deporting people like me. You deporting criminals, that's fine. Murderers, adulterers, whatever you want. People like me went to school, I talk perfect English. I speak perfect English, better English than Spanish, as you can see. It's not fair. It's just 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 not fair. Gracias.